Bueno gente, estamos a punto de comenzar el 12 horas navideño, pásate por Twitch Albert P. Games Vamos a jugar 3 jueguitos, primero Minecraft, luego Star Wars The Fallen Order Después Fortnite al final hasta casi las 5 de la mañana Así que pásate a que consigas más créditos galácticos y hacer un montón de cositas en directo Vamos allá, let's go